Algo que nace de mi inspiración, te digo adiós, ahí te va mamacita Pa' que sigas pisteando, compadre Esta es la noche en que te digo adiós Alzo mi copa y te otorgo mi perdón Por tanto daño y por tanta decepción Por tantos años de cruda depresión Tal vez no entiendas quién estaba a tu lado Y con tristeza recuerdes tu pasado Y con el tiempo dirás que me tuviste Vas a acordarte lo que conmigo fuiste Y derrotada sabrás que me perdiste Y vas a llorar Cuando te des cuenta de lo que perdiste te arrepentirás Sé perfectamente miras mis historias en el Instagram Sabes con quién ando y quién me ando paseando por cualquier lugar Te arrepentirás Con tu falso orgullo tendrás que estrellarte con tu realidad Y aunque de mis brincos sabrás que en mi vida ya no hay marcha atrás Fuiste mi pasado y mi oscuro pasado Y allá vivirá Te va chiquilla Más pa' que sepa que no se me olvide mija Tómale macizo viejo Tómale macizo viejo Que se oigas a Tololochi compa Nunca supiste quién estaba a tu lado Y con tristeza recuerdes tu pasado Y con el tiempo dirás que me tuviste Vas a acordarte lo que conmigo fuiste Y derrotada sabrás que me perdiste Y vas a llorar Cuando te des cuenta de lo que perdiste te arrepentirás Sé perfectamente, miras mis historias en el Instagram Sabes con quién ando y que me ando paseando por cualquier lugar Te arrepentirás Con tu falso orgullo tendrás que estrellarte con tu realidad Y aunque des mil brincos sabrás que en mi vida ya no hay marcha atrás Fuiste mi pasado y mi oscuro pasado Y allá vivirás